El tema de los taxis en Bogotá se está moviendo en una dirección interesante donde actúan grandes fuerzas, por supuesto una parte es el Estado con su reglamentación y por otra parte es el mercado con sus distintos actores, los empresarios, el usuario, los señores conductores. Entonces el mercado de los taxis tiene que emigrar hacia un espacio donde tanto la regulación como los demás actores puedan dar beneficios a todas las partes interesadas. En este momento el mercado de los taxis está desafortunadamente reventándose en los eslabones más débiles, es decir los señores conductores y los usuarios. Con la introducción de aplicativos tecnológicos como Uber, Caify, este mercado se movió o como se dice coloquialmente las fichas del tablero fueron dispersadas y lo que se va a tratar es justamente volver a armar unas nuevas fichas del tablero pero en la que se genere valor a todas las partes interesadas. Para hablar un poco más específicamente los señores empresarios de los taxis, los señores conductores tienen forzosamente que ir hacia donde se está moviendo el usuario. El usuario en este momento tiene poder de decisión a partir de esas aplicaciones, no solamente en el mercado de los taxis sino también en el mercado hotelero o en el mercado también de la televisión. Este mismo espacio entonces con las aplicaciones lo que hace es justamente darle el poder de decisión al usuario de poder escoger. Y en ese sentido los empresarios de los taxis tienen que tener la facultad de poder adaptarse a esas nuevas realidades del mercado. Creemos que la reglamentación de la Secretaría de Movilidad está andando en la dirección correcta, también creemos que los empresarios del taxi están dando también pasos en la dirección correcta y también creemos que el Estado está tratando de, con su reglamentación, irse también en la dirección correcta. Ahí lo que habrá que mirar es de qué forma se puede generar valor en un nuevo modelo donde la tecnología es el que activa ese nuevo valor. Pero hay que colocarle especial atención al señor conductor porque a pesar de que él es el que genera el valor a todas las partes interesadas, no está recibiendo el ingreso, no está recibiendo el valor que compense sus costos operacionales y compense todo el sacrificio que él hace de dedicarle ocho horas del día, cinco días a la semana. Creemos que es ahí donde se debe colocar especial atención. Hay iniciativas en donde, por ejemplo, la Universidad Nacional puede caminar, que es ofrecer desarrollos en publicidad para que el señor conductor de taxi no solamente reciba el ingreso por parte del pasajero, sino también reciba ingresos por parte de empresas de publicidad que puedan colonizar un espacio que es improductivo y que se puede tener aprovechamiento en él. En conclusión, el mercado de los taxis está moviéndose más por fuerzas de mercado y los empresarios y el Estado tienen que comprender que es ahí donde hay que estar para darle beneficio no solamente a los empresarios, sino también al pasajero y también beneficio al señor conductor. Creemos, en conclusión, que un buen modelo de operación tiene que ser un buen modelo de negocio donde se genere valor a todas las partes interesadas y donde los eslabones más débiles también puedan ser beneficiados por ello.